Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Mi nombre es Chema Frausto y en este video te voy a mostrar de algo que te olvidas casi siempre cuando estás produciendo, mezclando, masterizando. Y por ende, muchas de las veces ya no te gusta cómo suena un track o cuando la escucha otra persona ya no siente esa misma emoción. Hay que recordar que en el ámbito de la música, como del arte hasta incluso socialmente, no sabemos lo que está bien o lo que está mal. Entonces, si tú haces algo mal en la mezcla, no sabemos si le beneficia a tu track o si hacemos algo bien le perjudique a tu track. Ya que recuerda que nosotros como músicos, como ingenieros, etcétera, etcétera, tratamos de enfatizar, plasmar y enfocarnos más a ese sentimiento. Obviamente con nuestras herramientas, pero hay que dejar un poquito el lado también técnico, ingeniería y enfocarnos en el ámbito. ¿Qué es lo que realmente necesita? Pues un track para que suene, para que se sienta, ya que eso es lo que nos conecta. Cuando a ti te gusta una canción, pues es te conecta por lo que te transmite. Entonces, pues bueno, no te quito más tu tiempo. También toma en cuenta que cuando nosotros aprendemos cosas o técnicas, pues no siempre nos van a hacer de ayuda en todas las producciones o mezclas. Porque cada cosa es diferente. No existen dos cosas iguales en la vida. Existen cosas que se parecen, pero no son idénticas. Entonces, pues hay que adaptarlo a nuestro entorno. Ahora sí, ya no te quito tu tiempo. Si de verdad te interesa, quédate en este video para que veas el proceso donde yo me quito todo lo que sé y empiezo a mezclar conforme a lo que yo quiero plasmar. Entonces, ahora sí, pasemos a la pantalla. Y muy bien, ya estamos en pantalla. Y pues bueno, para comenzar, todas aquellas personas que se quebran la cabeza, son personas que se frustran porque quieren dejar todo muy preciso, que la ganancia quede igual. No me estoy dando una pedrada en la cabeza, ya que para poder empezar a hacer este tipo de mezclas hay que realmente conocer los fundamentos. Hay que conocer los cimientos de todas las herramientas con las que trabajamos. No puedes hacer un edificio sin cimientos ni nada de eso. Ok, tienes que tener un previo conocimiento que te abra un poquito más la mente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues esas personas se cierran y pues su música, a veces de tan cerrada que es, pues ya no logran tener ese sonido. En este caso vamos a mezclar este beat o este instrumental, lo que sea, extracto, donde no vamos a tomar tan en cuenta lo antes aprendido en el canal. Obviamente, como ya dije, tienes que tener la guía, no quiero que alguna persona llegue y me diga, oye Chema, entonces todo lo que me has enseñado no sirve. Claro que sirve. Vuelvo a lo mismo, te puedes salir de esa guía, puedes salirte y experimentar un poco. Pongo la analogía también junto con los músicos de conservatorio. Cuando componen ellos a veces tratan de dejar su conocimiento y dejarse guiar con su oído y con el sentimiento. Ya que para plasmar emociones o sentimientos, pues literalmente lo tienes que hacer con tu oído. Tienes que enfocarte o enfatizar más eso. Recuerda que pues por más que seas tan cerrado, lo que viene siendo todo lo de arte, todo lo musical, pues sí lleva como ciertas fórmulas. Pero lo que llega conectando realmente a ti, lo que te interesa a ti en la música, a veces es el sentimiento o cómo suena. Y pues muchas veces no lo tomas en cuenta por cerrarte tanto. Entonces, pues bueno, vamos a empezar a mezclar aquí. Voy a empezar a mezclar lo que viene siendo los drums, que vienen siendo estos. Voy a desactivar pues los efectos. Incluso si te fijas, lo voy a hacer un poquito más largo. Los drums también no tienen tantos efectos. O si te fijas, o sea, literalmente están casi crudos, pero con una esencia bastante bonita. Aquí lo que tengo es lo siguiente. Voy a desactivar hasta lo de los grupos y vamos paso a paso. Así suenan estos drums. No suenan mal. Incluso aquí me voy a saltar la etapa de estructura de ganancia porque el bombo me gusta literalmente tal cual. Incluso, bueno, vamos a ver cómo empezarlo a mezclar. Si te fijas, aquí la ganancia del bombo llega bastante y aparte es un lighting de dos. ¿Te fijas? Entonces voy a empezar incluso distorsionando la señal. Voy a desactivar los otros dos. Voy a utilizar un overdrive. Y tú dirás, Chema, siempre nos has enseñado que nos alejemos de la distorsión. Sí, pero en esta ocasión el bombo, la instrumental, me lo pide. Me lo pide a gritos. Métele distorsión. Y fíjate cómo suena. Con y sin. Lo voy a activar. Lo hace, le da un rugido al bombo, le hace ese rugido. Hay que tratar también de pues nada más regular poquito la ganancia. Por eso te digo, estoy tratando de distorsionar una sección que le agrega bajo, pero controlo la ganancia. Posteriormente me meto a la ecualización. Si te fijas, aquí yo ya sé que como tengo mucha ganancia, no puedo aumentar tanto en los decibeles en el ecualizador, pero puedo hacer cambios muy sutiles. Si te fijas aquí, pues agregué literalmente muy poco, casi tres decibeles, que es absolutamente casi nada, pero sí se nota. Mira, vamos a ver. Ahora estoy aprovechando de nuevo la distorsión digital, por eso le estoy aumentando un poquito más y para que suene un poquito más distorsionado. Eso es lo que quiero. Posteriormente nada más un filtro para apretar un poquito más el bombo, hacerlo apretadito y no dejarle esa energía como que suene tan aguado, fíjate. ¿Te fijas cómo se amarra el sonido bastante bonito? Ahora en el clap, el clap literalmente lo que le hice fue una compresión para sacar un poquito más el transitorio. Fíjate esto. Voy a activar, perdón, los efectos. Voy a empezar con lo que viene siendo el compresor y lo voy a activar y desactivar. Te fijas, le quité un poquito más de cuerpo, pero salió un poquito más el transitorio. Posteriormente una ecualización donde le di un poquito de cuerpo, un poquito de definición. Quité un poquito de brillo porque al hacer la compresión, como saqué más del transitorio, el brillo se hace un poquito más notorio. Entonces tengo que regular, que es en esta sección y luego le di aire. Si no sabes, pues manipular lo que viene siendo el compresor, va a aparecer aquí en etiquetas también un video para que aprendas a comprimir o más bien los parámetros del compresor. Y también nada más darle clic ahí mismo en esa etiqueta y va a aparecer pues el video o más bien mi curso de ecualización gratuito. Ya suena de esta forma el clap. Te fijas, yo lo que hago son cambios bien sutiles, pero hago que se vayan embonando los sonidos uno con otro. Luego un hi-hat, ese hi-hat sigue sonando como muy alargado. Yo lo que quiero es que sea una así como pum, pum, o sea, tenga ese groove, tenga esa esencia. Simplemente utilicé lo que viene siendo Fruity Limiter en la sección de Noise Gate y la cual fui aumentando poco a poco aquí hasta quitarle esa colita, fíjate. Te fijas, hasta le da más esencia cuando está el parón es punta, punta. O sea, ya suena más movido el beat y eso es lo que quiero darte a entender. Y si te fijas, los volúmenes los dejo tal cual porque me gustan. No hay una estructura de ganancia, no hice ni una porque aproveché lo que tenía a la mano para poder empezar a mezclar. Aquí también te reitero, una, pues enfatizas más la emoción, le das más energía, pero tienes que saber realmente lo que haces. Aquí yo aprovecho la distorsión para darle esa pues robustez a los sonidos, ¿no? Ahora me paso a lo que vienen siendo los acordes. Los acordes son estos que tengo aquí y suenan de esta forma. Perfecto, perdón. Me pasó, nos vamos a los drums en la sección de lo que vienen siendo pues el grupo. En el grupo, ahora sí, aquí empieza la situación. Bajo un poquito lo que viene siendo la ganancia porque ya me estaba llegando bastante, fíjate. Voy a activar Fruity Balance, voy a copiar nada más el valor y fíjate, la señal ya me estaba llegando bastante caliente. Te fijas, ya estaba distorsionando, distorsión digital y como ya lo tenía distorsionado, no quiero seguirlo distorsionando. Ahora sí bajo y con Maximus recupero. En Maximus, ¿qué fue lo que hice? Vamos viendo el paso a paso. En la sección, nada más Master, le di una compresión y le di esa ganancia que quería recuperar, nada más para controlar los picos. Y ya suena de esta forma. Junto con un expander y compresión. El expander aquí, si yo lo hago un poquito más grande, se puede apreciar la curva que viene siendo esta. Te fijas, es una curvita que le añade más ganancia y posteriormente se empieza a comprimir, ¿ves? Simplemente me baso a la guía, pero me salgo un poquito y ahora sí a los acordes. En los acordes, literalmente, nada más aquí sí les di un poquito de volumen, les di un poquito de paneo. Pero oye, Chema, ¿cuál es el paneo que le tengo que dar? ¿Cuánto por ciento? Lo que dicte tu oído. Si te fijas, aquí yo le di un poquito y cada que hago paneos con varios instrumentos o layering, pongo mi máster en mono para ver la compatibilidad, si hay desfase o no hay desfase. En este caso, la apertura estéreo suele escucharse muy mínima, pero lo es. Ahora lo voy a reproducir sin esto y quiero que escuches. Te fijas y ya posteriormente, como son tres sonidos que van en conjunto, los agregué a lo que viene siendo un canal grupo y en el canal grupo, si te fijas, le voy dando la esencia. Ahora, esta analogía que te voy a dar aquí, y vuelvo a lo mismo, en el arte no puedes etiquetar, en el arte y en la música no puedes etiquetar lo que está mal o bien por cuestiones de gustos. ¿Qué pasa? A lo mejor a ti te gustan los sonidos brillantes, a otra persona no. Entonces tú no puedes etiquetar que está mal y que está bien. En este aspecto, pues lo ideal es que todos los sonidos suenen vivos, tengan esa nitidez, pero imagínate, o sea, si la música no tuviera esos contrastes, pues no tuviera esa emoción. Aquí los acordes suenan un poquito vivos, si te fijas lo voy a reproducir. Los voy a apagar un poquito para que suenen más oscuros, dándole un filtro y esta curva que está aquí, si te fijas. Lo voy a activar y fíjate ya cómo suena. Te fijas, se hacen más opacos y mucha gente dirá, oye, eso no está bien. ¿Y por qué no está bien? Ahora tú pregúntatelo, ¿por qué no está bien? Luego, posteriormente, un corus, que viene siendo este en el nativo de FL Studio. Darle modulación, que suene un poco más misterioso, que es lo que quiero es plasmar, que se sienta misterioso mi instrumental, se sienta un poquito más oscura, un poquito más dove, más dark, se podría decir. Entonces por eso hago esa modulación. Y pues fíjate, voy a desactivar los dos efectos y ya cómo suena. Va añadiendose a lo que viene siendo ya en contexto y nada más un filtro. El filtro lo utilicé en esta sección, que viene siendo aquí, para darle de nuevo contrastes al track. Y simplemente es eso, ¿ok? Ahora nos pasamos a lo que vienen siendo los punteos. Aquí los tengo, los punteos, que vienen siendo estos. Aquí nada más fue ecualización para que se añadiera junto con los acordes, para que sonara un poquito mejor, más empatado, porque fíjate cómo suena aquí, con los acordes y sin la ecualización que tienen los punteos. Dirás, Chema, cuando lo quitas tiene más peso. Sí tiene más peso, pero recuerda que el bombo está bastante sucio. Ahora, por agregar suciedad no quiere decir que va a sonar mal. Vuelvo a lo mismo, si la canción te pide suciedad, agrégale esa suciedad. Si es una canción, pues, digamos, de amor, necesitas quitarle suciedad, que suene más limpio, más nítido. Entonces, si te fijas, aquí lo que hice fue quitar con este filtro y este tipo de curva, que simplemente es con el ancho de banda, si te fijas, aquí está. Hice eso, quité un poquito más de esos punteos o cristalinidad del sintetizador para que sonara más opaco, más oscuro, quitándole, pues, esa fangosidad que yo en lo particular no quiero. Posteriormente, me voy a las melodías, que aquí sí hice casi lo similar. Viene siendo esta. Ahora, vamos a ver qué fue lo que hice en cada uno de ellos. Distorsión. Distorsión el sonido. Así suena original. Quiero más distorsión. Le agrego un Fruity Blood Overdrive. Quiero que suene rugoso ese sintetizador. Posteriormente, una ecualización para acompañarla. Aquí filtro con suciedad y quito un poco de claridad. Cambios sutiles, pero que ayudan, aportan. Imagen estéreo. Ahora, como casi todo lo tengo en el centro y estos son punteos de la melodía, pues, lo quiero un poquito más a los lados. Un Enhancer. Recuerda, siempre que utilices Enhancer, utiliza en mono y vas a notar la diferencia bastante bien. Ahora, fíjate cómo suena. Posteriormente, ya le aplico un Reverb mediante envío Prefader, que es este, para darle un poquito más de espaciosidad. Te fijas, suena distorsionado, pero va bien. Ahora, pues, simplemente a la segunda melodía le hice lo mismo y a lo que viene siendo una voz de fondo, que es como voces pad, algo así. ¿Qué fue lo que hiciste, Chema? Vamos al paso a paso. Ahora, lo que hice fue agregar una ecualización, igual un filtro, un poquito de suciedad, que suena así. Muy sutil. Un chorus de nuevo para darle esa modulación y añadir armónicos. Te fijas, lo hace más misterioso. Luego utilizo esta herramienta que me encanta utilizarla en pads, esta llamada Fruity Pan-O-Matic, el cual, pues, simplemente, si te fijas, tiene un LFO que modula el paneo mediante una velocidad y una cantidad. La cantidad la tenemos aquí y la velocidad, para que vaya de un lado a otro automáticamente, sin necesidad de hacer, pues, lo que vienen siendo automatizaciones. Y fíjate cómo suena, le da más misterio. Y, posteriormente, pues, ya una reverberación por inserto para que suene un poquito más, vuelvo a la misma, espaciosa, junto con el paneo, pues, la vaya moviendo y suene más bonito, más interesante. Y ya, por último, nos vamos al máster. Y lo único que utilicé fue Maximus. Aquí sí utilicé compresión en la sección baja porque ya lo había inyectado tanta ganancia, no había controlado, había distorsionado, pues, comprimó un poquito. En la sección media, nada más ensanchó un poquito el campo estéreo. Igual en la sección alta. Y en el máster también compresión con una saturación. Si te fijas, la saturación es la que está limitando. Le voy a seguir agregando más distorsión. Y, pues, literalmente, el beat ya suena así. Vamos a escucharlo ya en contexto. Te fijas, absolutamente ya no tiene la misma cohesión, ya no tiene la misma ligadura de toda la instrumental si no tomamos en cuenta, pues, la parte emocional. Si te fijas, ya desactivé y suena como perdida la instrumental, como si no tuviera una personalidad, digámosle así. Ahora, de aquí en adelante, siempre pregúntate cada cambio que vayas a hacer. Está muy bien que te bases a guías, que tengas esa noción de que todo tiene que llevar, pues, una respectiva regla. Pero a veces el salirse de esas reglas funciona bastante porque nos permite crear cosas que literalmente suenan muy bien. También, si te vas a los proyectos de Felestudio que están aquí, puedes analizarlos y puedes ver que muchos de esos proyectos no respetan ciertas reglas, entre comillas, porque ellos saben lo que pueden hacer con eso, ¿no? Entonces, reitero, pregúntate siempre que empieces a producir, a mezclar o a incluso hasta masterizar, esto está bien, me gusta, nada más porque lo dice tal persona, incluyéndome porque lo dice Chema, porque lo dice otro canal que enseña audio. Pregúntate, ¿realmente le va bien a mi track? ¿Me gusta cómo suena? Y de ahí empieza a partir. Si te fijaste aquí, pues vuelvo a lo mismo, de que en la música, en todo aspecto del arte, hasta socialmente, no sabes lo que está etiquetado como bien o como mal. Entonces, ve creando tu propio criterio poco a poco, poco a poco y vas a mejorar literalmente tus producciones, las vas a amar como un niño, como a un hijo, las vas a querer, las vas a apreciar, vas a apreciar todos esos detalles y final de cuentas te vas a sentir mejor contigo mismo, ya que también esto beneficia bastante, ya que al sentir confianza con nuestras producciones, nuestras mezclas, pues ya nos sentimos un poquito mejor para poder mostrárselo al mundo. Entonces, para la siguiente ocasión que tú mandes una mezcla y te digan, suena mal por esto, esto y esto, y tú querías plasmar otra cosa, pues bueno, o sea, es subjetiva. Créeme que aquí todo es subjetivo y me gustaría que me comentaras abajo, me pusieras música donde digas, ¿sabes qué, Chema? Aquí en esta producción plasme esto, dime qué onda, si voy bien por ese camino o no, en el cual, pues bueno, ya escuchamos referente a emociones, ¿no? Entonces, compárteme toda tu música que tengas ahí abajo en los comentarios, yo estaré escuchándola y siéntete orgulloso de tu trabajo y dale para adelante, ¿ok? Entonces, hasta aquí este video. Si te gustó, reitero, comparte, comenta, suscríbete, porque es de mucha, pero mucha ayuda para seguir haciendo, pues, este contenido. Entonces, pues bueno, ahora sí ya no te quito más tu tiempo y te veo en el siguiente video.